Cuando yo tomo el chocolate, me acuerdo, cuando era una niña que me decía mi abuelita, dice haz el chocolate, y que hacía mi abuelita, me ponía, me daba un poquito de chocolate, un pedacito de papel, y ya con eso yo ya sentía que era un dulce, un dulce sabroso, delicioso, que me comía picándome con el dedo y comiéndomelo, el chocolate es muy rico, y digo ahora mira, lo tengo suficiente y lo aprovecho y recuerdo ese delicioso chocolate que me daban antes. Es Dorotea Martínez Aquino, una de las cuatro chocolateras que en la Villa de Sachila preparan y venden chocolate siguiendo la receta ancestral heredada. Desde hace 20 años es buscada por oaxaqueños, habitantes de otros estados e inclusive de países como Estados Unidos y Alemania para comprarle el chocolate que ella sabe hacer. Al cacao hay que tantearlo, recomienda Dorotea, no importa su color, pero sí su olor. Después el cacao seleccionado se tuesta y se sabe que ya está cocido cuando empieza a tronar. Muchas personas, sobre todo de otros países, lo prefieren con cáscara y crudo, pero en Sachila, tradicionalmente antes de molerlo, se le quita esta parte para mezclarse con canela y azúcar. Sin embargo, este ingrediente no es necesario cuando se prefiere amargo. Antes se molía el chocolate en metate. El metate es una forma como una piedrecita y una mesita, con una piedra para molerlo. No tengo aquí el metate, sino ahorita se los enseño y sí, también metate. Ahora se muelen molinitos de mano. Se hacían las cosas en molinito de mano. Ahora ya no existe el molinito de mano. Ahora existe el molino, un molino que ya es eléctrico, con sus piedras. Y un molino ya en donde se prepara todo tipo de cosas secas. El chocolate molido se empieza a moldear de preferencia sin tocarse mucho. Actualmente, ya hay diferentes figuras que agilizan el proceso. Una vez listo, se prepara con este alimento un delicioso y espumoso chocolate. Solo basta agua caliente y, si es posible, un jarrito tradicional de barro y un molinillo para batirlo. Se acompaña generalmente con cualquier pan oaxaqueño, pero en Sachila lo prefieren con el amarillo o el tostadito. Sirve también hasta para prevenir arrugas en la piel y no empeora la diabetes, comenta Dorotea. También el chocolate es muy, este, nos ayuda a nosotros para tener una piel muy bonita. Te ayuda a tener una piel muy bonita, conservar tu piel, tomándolo, este, un pedacito del amargo amargo, un amargo amargo, que se pone uno debajo de la lengua en ayunas. En ayunas diario, no te va a afectar en ayunas y te conserva una piel muy bonita. La diabetes, yo tengo a mi hermano de tantos años y él se lo controla sin medicamentos, sin nada, y él toma su chocolate. Toma su chocolate, mi mamá toma su chocolate. Lo que pasa es que ya me imagino que toman refresco, algo, todo este es fresco. El refresco yo no sé cómo lo preparan, pero mi mamá si toma un poquito de refresco se le hincha luego a los pies. Actualmente, también le piden chocolate almendrado, amargo, con café, vainilla, cacahuate, nuez, soya y hasta con jengibre. Sin embargo, los cada vez más altos costos de los ingredientes complican su producción y ventas. Con esta deliciosa bebida colocada en los altares, muchas familias oaxaqueñas recibirán a sus muertos o compartirán con sus amistades durante las fiestas que se organizan en honor a los fieles difuntos. Dorotea Martínez Aquino tiene su domicilio en la calle Guelache número 101A del barrio de San Jacinto. Y toda la gente que me ve en este momento, estoy muy agradecida de que me hayan escuchado. Y ojalá vuelvan con nosotros y lleguen al puesto número 9 en el mercado Alarí. Con imágenes de Cuauhtémoc Cabrera para Corte de Noticias, Liliana Velasco.